¿Qué sensaciones le quedan después del regreso a la Liga MX y si de algo quedó como aprendizaje todo lo vivido en la League Cup para esta nueva etapa del campeonato? Bueno, las sensaciones, las lógicas, ¿no? Dijo un resultado como el de hoy de ganar de visitante ante un buen equipo que luchó, que siguió y se entregó y por momentos nos complicó. Entonces, la sensación es que es buena en el sentido de que vamos creciendo como equipo y que el torneo de Discap nos ayudó a confundernos más, a tener más ritmo de partido porque luego de la pretemporada prácticamente no habíamos tenido partidos de preparación. Entonces, eso nos vino muy bien, fuimos a competir y tuvimos el tiempo que teníamos que estar y creo que vamos por el buen camino y la sensación es positiva, es también contento con el resultado, pero es con los pies en la tierra también de que tenemos que seguir mejorando porque hubo un momento en el juego que el rival nos complicó y tenemos que seguir afinando detalles. Gracias. Perdón, ¿alguna dama que quiera preguntar? ¿Alguien más? Por favor. Por favor. Por favor, durante la semana, Ferra Reyes, de C. Deportes, la semana 11 Juliano hablaba de que no había como que necesidad de traer como zona defensiva o zona de la arena entera, sin embargo hoy hubo una militar a pesar de que no se entrara. Usted ve que esa es la necesidad de un central y también preguntarle por Córdoba, que hoy salió acompañando a Castel de Carioca en la contención. ¿Dónde le gusta más a Castel de Córdoba? ¿Por banda, a Castel de la Ferra? ¿Dónde le gusta más a Castel de la Ferra? Con la primera pregunta es el tema de, creo que tenemos un plantel completo, estoy muy feliz con el plantel que tenemos. Fue una pena la salida de Nico, pero para él era muy buena, una oportunidad muy buena para seguir con su carrera y con posibilidad de jugar más minutos. Guido es central, o sea, va a jugar conmigo, va a jugar central, está en mi organigrama de una plantilla, es el central, por derecha, conjuntamente con Samir, con Edu, el tercero, y con Diego Reyes. Son los cuatro centrales que tenemos. Después, Seba hoy inició en media punta, detrás de nueve, en una formación cuatro, no jugó de segundo contención con Rafa. El segundo contención fue Morgarano. Entonces, creo que esa es la posición de Rafa, de Seba. Es el creador, es el creativo, es el generador, y es el que hace que la pilota llegue a buen pie a los delanteros. Entonces, esa es la posición que creo que donde él más seguro y contento y feliz se siente jugado. Por allá. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.